Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre Bitmark, ¿vale? Es un exchange, a muchos os sonará, a otros no tanto, pero vamos a hablar de las características únicas que tiene este exchange. ¿Por qué me parece interesante tenerlo como opción? ¿Por qué? Al fin y al cabo todos los exchanges son muy parecidos, pero Bitmark tiene algo diferente y son las promociones que tiene, aparte de la manera de listar criptomonedas que tiene. Os voy a enseñar todo esto en mi pantalla para que os sea mucho más fácil entenderlo, pero también tengo que decirte que tenemos un sorteo junto a ellos, así que si quieres recibir y saber más información sobre esto, ya que puedes ganar dinerito gratis, espera, mira el vídeo entero y mira cómo se hace. Así que sin más dilación chicos, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Un montón de promociones exclusivas que tenemos junto a Bitmark, ¿vale? Así que, échale un ojillo, ahora os voy a enseñar algunas de estas promociones, pero échale un ojo y tienes el link abajo en la descripción. Bien, cositas interesantes. Bueno, esto vemos que es bastante intuitivo, ¿vale? Que vemos que es una interfaz muy intuitiva, muy fácil de utilizar, etcétera, pero claro, yo vengo aquí abajo y me llama la atención, ¿no? Que esté aquí, por ejemplo, Lovely Inu Finance, o esté, por ejemplo, Gigapay, o esté monedas que realmente mueven poco volumen en comparación, pues, a otras. Y es que Bitmark tiene una característica muy, pero que muy interesante, sobre todo, si sois cazadores de estas microcaps. Bitmark suele ser el primer exchange en listar estas microcaps. ¿Por qué suele ser interesante? Porque antes de que se listen en cualquier otro sitio o empiecen a explotar esas posibles microcaps, se listan en Bitmark. Por eso tener una opción o tener nuestra cuenta en Bitmark, aunque no la usemos a menudo, para tener este tipo de oportunidades al ojo y estar, sobre todo, encima de ellas y actualizado de estas novedades, es muy, muy, muy importante y viene muy, muy, muy bien tener una cuenta en este exchange. Bien, por ejemplo, aquí tenemos Lovely Inu Finance, tenemos Iba Inu y tenemos un montón. Por ejemplo, si nos venimos a New, vemos cómo listan un montón de monedas, GPI, Bevisiva, Trias... O sea, tenemos un montón de proyectos que no paran de ser listados continuamente nuevos, ¿vale? Cada semana suele listar nuevos proyectos y nuevas microcaps, ¿vale? Ya sabéis que las microcaps son las monedas que suelen mover menos volumen y tienen menos capitalización de mercado, ¿vale? Estas microcaps son muy interesantes, ya que sí, sobre todo si no estáis familiarizados con la DeFi, con los DEX, con estar interactuando o os da miedo que os haquen la wallet, Bitmar es una buena opción porque suele ser la primera... La primera donde se suelen listar todas estas monedas, ¿vale? Así que una característica muy importante es esta, ¿ok? Si sois cazadores de microcaps que suelen dar altos, 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 altos rendimientos, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, esta opción. ¿Ok? Bien. Luego, más cositas interesantes. Bueno, como ya sabéis, pues podemos comprar y vender criptomonedas como habitual. Venimos aquí a comprar y compramos, venimos a vender y vendemos. Tenemos también los mercados para comprar en spot, ¿vale? Pues ya sabéis, aquí podéis comprar cualquier activo. Lo único que tenemos que hacer es por aquí poner el nombre, por ejemplo, voy a poner Shiba. Y me sale aquí todas las opciones. Por ejemplo, para que veáis, está Shiba Iru, pero es que también tienen Shiba Ia, tienen Shiba Lite, tienen ShibDog, Shib2.0, Baby Shiba, Gaming Shiba... O sea, tienen todo este tipo de monedas, ¿vale? Es una de las características principales dentro de este exchange, que la gran mayoría de criptos van a estar aquí, 100%. ¿Vale? Bien, más cositas interesantes. Tenemos el spot, tenemos los futuros, que no vamos a tratar de esto. Si os interesan los futuros, probablemente suba un tutorial dentro de unos días, o entre una semana o una semana y media, respecto de cómo hacerlo detenidamente en los futuros, tal, enseñar un tutorial más exacto respecto a esto. Pero, de momento, pues nada, tienen también el copy trading. Y ahora, más características interesantes de este exchange. Dentro de la parte de Earn, tenemos Savings, ¿vale? Que dentro de Savings, tenemos aquí todas estas posibilidades. Sacan de vez en cuando promociones, ¿vale? Que veis que nos ponen aquí Feeds Savings, tal. Y nos sale Hot. 100% de API. Claro, todas estas promociones suelen ser de corto tiempo, ¿vale? Tres días, tres días. Pero, claro, durante estos tres días, vamos a dejar a nuestro activo. Como veis, si cambiamos, pues no va a estar esa misma rentabilidad. Pero, si lo dejamos durante tres días, vamos a dejar nuestros USDT a un 100% de API, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos este API el beneficio, vale? Nosotros, API, básicamente es el beneficio que sacas anual. Es decir, si nosotros dejásemos durante un año entero nuestros USDTs aquí, multiplicaríamos por dos nuestros dólares. Esto no es dinero gratis, chicos. Esto solo puede ser durante tres días. Por lo tanto, no es un 100% cada tres días, ¿no? Sería dividir el 100%, ¿vale? Entre el número de días y luego multiplicarlo por tres. Esto no lo voy a hacer, pero vamos, os va a dar, pues a lo mejor... Creo que os da un 1% o algo así por dejar aquí vuestros USDT puede ser, ¿eh? Más aproximadamente, ¿vale? Es una multiplicación fácil que esto, pues bueno, ya lo hacéis vosotros. ¿Vale? Luego también tenemos opciones en USDC. También tenemos en Ethereum. En el caso que tengáis muchos Ethereum, pues dejarlos a un 100% durante tres días está muy bien. Entonces, me parece interesante. Lo único que tenemos que hacer es venir a suscribirnos, pulsar aquí Max, dar a Suscribir y ya está. Y en tres días, 100%. Punto. No que volteamos a multiplicar el 100%, sino que más o menos es un 1% o un 0,7% de beneficio, ¿vale? Solo por dejar el dinero aquí, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Barbaridad. Así que, para que lo sepáis, estos son opciones que tienen y, pues bueno, pues si las vamos aprovechando todas, pues eso que nos llevamos, ¿no? Chicos, bien. Luego, más cositas. Tienen también, pues dentro de las EARNS, tienen la parte de staking, que esto ya es un poquito más habitual, ¿no? Con porcentajes un poquito más habituales dentro de las monedas que dan la posibilidad de staking, ¿vale? Luego, tienen también la parte de NFTs, que como ya sabéis a mí no me gustan mucho, pero yo no me voy a meter en esta parte, pero tenéis esa posibilidad de ahí, de estar investigando y echándole un ojo al tema de los CNFTs, ¿vale? Luego, antes de seguir, tengo que deciros una cosa importante y es que en el link que tenéis abajo, que pone sorteo, si os registráis con mi enlace, vais a entrar en un sorteo solo para la comunidad, que esto es muy importante, solo para la comunidad, de 100 dólares, ¿vale? Entonces, esto es así de fácil. ¿Cuánta gente se suele registrar en tus vídeos, Santi? Sí, 50, 100, claro, yo me registro, pero tengo la posibilidad de llevarme 100 dólares más solo por haberme registrado, ¿vale? Ojo a esto, no necesitas KIC para registrarte. Yo esta cuenta que tengo abierta es sin KIC y he depositado 1000 dólares y los he retirado y sin ningún fallo. Sin KIC, ¿vale? Solo necesitas KIC, pues, para alguna que otra tontería, si es muy extrema tu situación, pero tienes la opción de sin KIC, ¿vale? O para alguna promoción, como ya sabéis, hay promociones siempre con KIC, pero sin KIC. Es decir, puedes participar en un sorteo de 100 dólares sin KIC. Así que, link abajo en la descripción, aprovecha y vamos a seguir. Bien, luego también, como podéis ver, tenemos aquí en More, tenemos el Launchpad, que esto es algo que me parece muy interesante porque no es un Launchpad cualquiera, es un Launchpad el cual va listando monedas sobre todo de este estilo, ¿vale? Por ejemplo, Chavo. ¿Tú sabías que era Chavo? No. Yo tampoco. Yo tampoco, siendo sinceros. Pero es que la gran mayoría de estas monedas que se terminan listando aquí suelen dar unos rendimientos muy, pero que muy interesantes. Y de hecho, os invito a hacer un ejercicio. Os invito a coger las monedas que han salido e investigar a cuánto beneficio podéis haber sacado en su lanzamiento. Vale, os invito a hacerlo. Bueno, luego también una característica que tienen es que suelen sacar promociones de este estilo, por ejemplo, comprar Bitcoin a 30%. Claramente tú solo puedes comprar, no sé cuánto era la cantidad de Bitcoin, creo que eran solo 20 dólares, sí, 20 dólares, solo lo que puedes comprar. Pero claro, tú compras 20 dólares con un 30% de descuento. ¿Esto qué significa, Santi? Que tú metes 20 dólares y recibes 26 dólares en Bitcoin. Esto sí es cierto que es estilo rifa, pero por ejemplo aquí participan no solo 500 personas, aquí solo 200 personas, aquí solo otras 200 personas. Entonces es algo muy probable de que os toque, pero que de todos modos es sorteo. Ya solo con estas tres tonterías que os he dicho en este momento, ya podemos ir sacando un poquito más de dinerito por no haber hecho nada ni haber puesto en riesgo nuestro dinero, básicamente. Así que echadle un ojo porque tiene cosas interesantes y la verdad es que el hecho de no tener que editar K y C y esas cosas, la verdad es que son puntos muy a favor. Luego, ¿vale? Tienen un montón de promociones. Si os preocupan las fees, las comisiones, Santi, ¿qué puedo hacer con las comisiones? Mirad, chicos, tienen opciones, una barbaridad de opciones, chicos, mira. Compra 100 dólares con Fiat. Aquí, pum, puedes ganar hasta 800 dólares. Haz Trading Spot con 100 dólares, puedes ganar hasta 500 dólares. La mayoría de estos dólares, ¿vale? No son retirables, son fees. Pero claro, es que si te meten descuentos de 500 dólares en fees es que prácticamente no vas a pagar en tu vida fees, casi, ¿vale? Entonces, esto me parece muy interesante, sobre todo que analicéis esta posibilidad, porque claro, son bastantes dólares, al menos cuando nos acabamos de registrar son bastantes dólares, los cuales se pueden traducir en no pago fees durante, yo qué sé, dos meses, tres meses que estoy utilizando el chain, dependiendo de la cantidad que mováis, pero más o menos, ¿vale? Entonces, aprovechar este tipo de opciones me parece interesante, aparte, conseguí hacer con ellos un sorteo de 100 dólares, que yo digo, bueno, solo por esto, pues mi comunidad sale beneficiada y vamos a tirar un poquito con Bitmark adelante. Ya sabéis que quedan muy pocos exchanges que permitan trabajar sin KIC, está Bitmark, está Zumex, que ya sabéis que eso lo hace de futuro, si está, creo que queda Binx y poco más, creo que quedan esos, realmente. No sé si me equivoco, pero vamos, Bitmark, sin lugar a dudas, es uno de los que más está avanzando, es uno de los que más recorrido también ha tenido, por lo tanto, me parece muy interesante estudiar esta posibilidad, ¿vale? Tiene bastantes características y ventajas, solo para tener una cuenta. ¿Por qué os digo esto? Porque a un servidor le ha pasado más de una vez de coger, que lanzan un token que no conoce ni su prima, y estar buscando, estar buscando dónde está y tener que irme a la red de Ethereum, gastarme 30 dólares de fees para comprar el token, en vez de haber tenido una cuenta en Bitmark. ¿Qué me tocó en esa situación? Pues coger, me creé la cuenta en Bitmark, entre que me la creé, tal, no sé qué, pues el precio claramente había cambiado. Pero si llego a tener ya mi cuenta Bitmark preparada con un poquito de fondos y haber comprado el token en el tirón, hubiese ganado dinero. Por eso que os quiero decir, que os queréis una cuenta en Bitmark, la utilicéis o no, porque es como un recurso que podéis tener para posibles altcoins o memecoins o directamente trendcoins, que estén en tendencia, porque es algo muy interesante y es un recurso que os puede ayudar en un futuro. Así que bueno, solo quería compartir este vídeo con vosotros, este vídeo en colaboración con Bitmark, recordad que tenéis todos los links abajo en la descripción para registraros y para participar en el sorteo con todas estas promociones. Así que nada familia, mandaros un fuerte abrazo, un saludo a todos y nos vemos en la próxima chicos. Un saludo y adiós.